Bien, señoras y señores, eso es todo por hoy en la K-Sexo Televisión. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y recuerden, si no lo utilizan o abusan de ello, pueden perderlo. Menear y endurecer, pero no retorcer. Nos despedimos desde la K-Sexo Televisión. Se pronuncia Spielberg. ¿Es Spielberg? Y no lo soy. ¿Y tú quién te crees que eres? Vamos a ver, es Stephen Spielberg. Bien. ¿Quién es Gipsy Lee? Es, no puedo verlo. Bonito y caliente. Claro que estoy caliente, idiota. Deja ya esa cámara y fóllame. Espera, tenemos tiempo. Ya, Phil. No, espera, espera un momento. Phil. ¿Qué? Ahora. Vaya. Espera, esperad ahí. Quietos. Un momento. La cabina está bajo control, dejé la puerta abierta. Pero, ¿y la seguridad crees que...? Sí, ya te lo he dicho. Las chicas lo tienen todo controlado. Se supone que nos veríamos aquí. Deja de preocuparte, ya vendrán.